Música Porque queremos a Envigado, los invitamos a participar el próximo 10 de julio en las urnas para votar sobre todo lo que es la participación en el área metropolitana porque es una oportunidad muy importante para Envigado hacer parte del área metropolitana Primero, hay mayor acceso a la educación superior Segundo, mayor cooperación con los otros municipios para desarrollar grandes proyectos tanto de movilidad como de infraestructura como de todo un tema de sostenibilidad ambiental como de igual forma todo un componente de mejoramiento de calidad de vida Por eso entonces los invitamos para que participen el próximo 10 de julio nuevamente a las urnas Música 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 Música